El río En esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la duerma El tiempo todo calma La tempestad y la duerma Siempre me queda La voz suave del mar Porque va a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo Y tomará La flor que cae en mí Y vuelve a morir Y cada día un infante Volverá a pensar en ti La voz suave del mar Que vuelve a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo Y volve a respirar La flor que cae en mí Y vuelve a reír Y cada día un infante Volverá a pensar en ti La esquina Y la esquina Y mi huella Que han caído Los esquemas de mi vida Ahora que todo Y cada día un infante Y cada día un infante Eso es lo que pensé Y la alegría del pecho De este cuerpo Por el confinamento Del pecho Y la alegría del pecho De este cuerpo Que murió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!